Por parecer diferente, la gente me trata cruelmente Que aparento común y corriente, y me acusan de ser delincuente Es mi gusto total simplemente, como todos no soy inocente No me importa lo que esté en tu mente, es cultura particularmente Es un día maravilloso, vámonos, no me lo juzguen Apago el celular para que no me busquen, me voy de vago No te sorprendas, es lo que hago, de vez en cuando, como un mago Somos la leyenda con perfil de calle, en el bosque, debajo del agua tal vez me halle Mi estilo es simple, yo soy la facha, no me critiques Somos la excepción especial pa' que te fijes Junio 1973, marca el respeto que tengo para las calles Somos el barrio con mayor presencia, descendencia azteca Lo más mejor en la existencia Órdenes de arresto, cuidado porque me buscan Delitos sin evidencia compa, no me asustan Críticos los momentos con la policía Neta tengo cargos que hasta hacen que me ría Por parecer diferente, la gente me trata cruelmente Y aparento común y corriente, y me acusan de ser delincuente Es mi gusto total simplemente, como todos no soy inocente No me importa lo que esté en tu mente, es cultura particularmente ¿Y ustedes quienes son para juzgarme? Me quieren ver como un cualquiera, solo buscando ejemplos para compararme Si no tienen nada bueno que decir, nada más pregunten Con eso los puedo asistir Me desean más abajo que un anzuelo Porque me la paso más arriba que el cielo No se concentren mucho en mis detalles Soy exactamente como me hicieron las calles No pido los consejos, no pido ayuda Evito los metiches como evito la cruda Mi vida es a mi modo y hago lo que quiero Aunque no alcance a ver mañana, no tengo miedo Con el destino escrito no hay opciones Solo hay resultados de mis acciones Así es que me odias o me respetas O más fácil te mando a ver galletas Por parecer diferente La gente me trata cruelmente Que aparento común y corriente Y me acusan de ser delincuente Es mi justo total simplemente Como todos no soy inocente No me importa lo que esté en tu mente Es cultura particularmente No me importa lo que esté en tu mente Gracias por ver el video.